Hola, bienvenidos a Punto Crítico, espacio que hace la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy vamos a hablar de los mundiales de fútbol. Hace unos días la FIFA ha aprobado un aumento de los equipos que participarán en estos mundiales a partir del mundial del año 2026. Pasaremos de 32 a 48 selecciones. Con nuestros invitados vamos a tocar el tema, vamos a ver las implicaciones no solamente deportivas sino también las implicaciones sociales y económicas que pueda tener este nuevo proyecto que hace la FIFA en cuanto a mundiales de fútbol. Para ello le damos la bienvenida a nuestros invitados y les agradecemos que nos estén acompañando en el día de hoy. Alejandro Villanueva Bustos, él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, él es especialista en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y es Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica, además de Doctor en Ciencias del Deporte y Educación Deportiva de la Universidad de Baja California. Bienvenido Alejandro. Muchas gracias y un placer estar acá en este programa tan especial. Saludamos también al doctor David Leonardo Kitian Roldán, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Antropología de la Universidad Nacional, Doctor en Antropología de la Universidad Federal Fluminense. David, bienvenido. Gracias Manuel por la invitación, un placer estar aquí en esta universidad que es mi casa. Bueno, vamos a hablar entonces, ya ustedes escucharon el encabezado de este programa. Las implicaciones no solamente deportivas, sino de otros niveles que pueda tener el aumento de selecciones en el mundial. Hemos venido progresivamente, el primer mundial fue con 16 selecciones, pero solamente se presentaron 13. Aquí ya se empezaban a evidenciar algunos problemas, el transporte. Algunas selecciones no podían, era imposible o difícil más bien, llegar de Europa a Sudamérica. Alejandro, ¿cómo podemos ver esas primeras implicaciones para el país que hace ese mundial? Bueno, pues a principios del siglo XX las condiciones, como usted lo dice, logísticas, de transporte, de desarrollo de los países, especialmente en el contexto del Uruguay, eran pues supremamente complejas y esto también dio el poderío y digamos toda la jerarquía que desarrollaron las elecciones del cono sur, especialmente Brasil, especialmente Argentina y sobre todo Uruguay. Posteriormente, no solamente crecerían a lo largo de la historia el número de selecciones participantes en los mundiales de fútbol, sino también se daría cuenta de una profunda organización de los estados, de presupuestos enormes, de discusiones políticas al interior de los distintos países sobre la financiación de cada uno de estos mundiales. Y lo más importante es que si un país es organizador de un mundial, también en términos deportivos y en términos políticos empieza a convertirse en un país de centro, en un país que por lo menos tiene una idea o un proyecto de desarrollo, una idea o un proyecto de ser protagonista en la historia contemporánea del mundo. David, en términos históricos por ahora, ¿qué le han dejado a los países organizadores de mundiales de fútbol distinto a grandes escenarios que en algunos momentos se convierten en escenarios que se utilizan para el momento y posteriormente posiblemente dejan de ser utilizados? ¿Qué le ha dejado? Bueno, yo considero que hubo una suerte de... tenemos que hacer una diferenciación entre esos primeros mundiales que eran mundiales que no concitaban la atención, también tenemos que comprender que para esa época no había... la globalización no se había instaurado todavía y los eventos eran, sí, una reunión de seleccionados que estaban afiliados a sus federaciones y que se reunían para aprobarse deportivamente. Lo de Alejandro y Manuel, lo del primer mundial en el 30 en Uruguay fue un reconocimiento porque Uruguay venía de ganarse los Juegos Olímpicos en el 24 y en el 28 y fue un mundial casi que hecho en contra del Comité Olímpico Internacional que sí tenía toda una infraestructura desde comienzos del siglo, estamos hablando del 30 en Uruguay, de hecho construyen el centenario, celebrando justamente el centenario de la independencia y organizan ese mundial en estadios que inclusive hoy ni siquiera existen, el estadio de Positos, estoy recordando en Montevideo, ese estadio ya no existe. Entonces podemos decir que esas primeras copas del mundo fueron reuniones regionales, tenían el nombre de mundial, fundamentalmente eran Europa y Suramérica, bueno, sí vino Estados Unidos, pero no podríamos decir participación africana ni asiática, es decir, ahí no había Oceanía ni siquiera figurado en el mapa futbolero. Entonces hasta el mundial del 82 se podría decir de un tipo de mundial más Suramérica a Europa, con unas connotaciones económicas mucho más modestas, sin la mediatización que tienen los mundiales de hoy día, y es el parteaguas, es la renuncia de Colombia, porque había un aumento de 16 para 24 elecciones y se crea el famoso cuaderno de encargos, que es ahora sí los pedidos de la FIFA a las elecciones anfitrionas, donde deben cumplir una suerte de condiciones económicas, de infraestructura, inclusive de presupuesto, y ya Colombia renunciaría. Es decir, hoy día valoramos esa renuncia de Colombia porque nos pone en contexto de lo que aconteció en Brasil. Yo sé que de eso vamos a hablar más adelante, no me quiero adelantar, pero yo sí marcaría a partir del 82 hacia adelante, donde ya empieza a tener las características de mega evento, que es lo que hoy caracteriza a las copas del mundo de la FIFA. Bueno, entonces, ahora hablemos un poco de esas peticiones que hace la FIFA para una realización de un mundial. Casi que fue un ruego el primer mundial a Uruguay para que lo hiciera. Y además fue un ruego a las otras federaciones para que participaran. Ahí se presenta una primera disputa, dos disputas políticas importantes. La primera podría llegar a ser FIFA, el Comité Olímpico Internacional. Y la segunda podría ser política deportiva, esta sí, Francia, que quería también realizar el mundial, y Uruguay. Sí, pero entonces, por esas implicaciones políticas de las que hablaba David hace un momento, pues, incluso la presión de Jules Rimet y la presión de toda la gente de la FIFA para que vinieran a Uruguay a hacer el mundial, podría hablarse como el primer momento político, se le daban muchas facilidades al país que organizaba el mundial, tanto así que la región reunía recursos para que pudieran colaborar con el mundial. Es cierto. ¿Cómo se evolucionó? ¿Cómo cambió eso? Ya, Alejandro, ya no es, venga, le ayudamos a hacer el mundial, sino mire a ver si es capaz de hacer este mundial. Sí, alrededor de eso hay unos cuestionamientos enormes hoy a la FIFA y también al Comité Olímpico Internacional por la organización de este tipo de megaeventos al hacer unos requerimientos absolutamente onerosos para las economías de los distintos países. Para no ir más lejos, y haciendo una pequeña genealogía, el Río de Janeiro anunció su quiebra después del mundial, Copa Confederaciones y Juegos Olímpicos hace escasamente meses. La ciudad de Boston dijo, no, no quiero hacer Juegos Olímpicos. La ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en Estados Unidos, tampoco. Roma renuncia a ser candidata. Roma también renuncia. Entonces, digamos, es por una cantidad de exigencias enormes. Mirando el mundial de 1986, al que renuncia Colombia, porque no se tenía la infraestructura de carreteras, de caminos, la infraestructura urbanística, hotelera. Aunque no fue por eso, ¿no? Estadios. Pero, digamos, la gran excusa es, antes de hacer un mundial, construyamos los hospitales, las escuelas, los caminos. Y, finalmente, el mundial no se hace. Ese fue el argumento. Ese es el argumento. El mundial no se hace, pero tampoco se construyeron ni las escuelas, ni los hospitales, ni los caminos. Pero, fundamentalmente, también por la condición económica. Es una exigencia enorme de una serie de ítems, en los cuales un estado tiene que incurrir a través de sus contribuyentes, pero resulta que ni la boletería, ni los derechos de televisión, ni los alimentos o los productos que se pueden comercializar en el contexto del mundial, le quedan al país, o le queda algún porcentaje. Todo se va para la FIFA. Entonces, pues, bueno, es un punto de quiebre muy interesante, el cual no se ha estudiado en Colombia muchísimo. México acoge este mundial, pero también en el año 2011, Colombia como en una especie de... Un contentillo, fue un contentillo, fue un contentillo. Histórico, de hecho, lo del 86 se ha leído pésimamente, hay un argumento que es este que les contaba anteriormente, pero llega el mundial del 2011, un mundial juvenil, en el que, pues, tuvimos la oportunidad en ese momento. Se presentaba como el segundo evento del mundo. Trabajamos en un programa llamado Goles en Paz, y pudimos estar adentro, y fue muy impresionante. Por ejemplo, toda la inversión que tuvo que hacer Coldeportes, que tuvo que hacer el Estado colombiano, sobre los estadios, sobre el tema de las mallas, sobre la exigencia de las sillas, derechos de admisión, los costos de todo tipo de comestibles y souvenirs, los alrededores de los estadios estaban con la publicidad de una gaseosa de Estados Unidos, que ha patrocinado los mundiales históricamente. Entonces, pues, todo esto llevó a que, uno, se hizo una muy buena infraestructura, ese es el premio que le queda al país, pero ni derechos de televisión, ni boletería, ni comercialización, nada le quedó al país después de este mundial 2011. Y, obviamente, esto llevó al acabose de las finanzas del Estado de Río de Janeiro y la ciudad de Río de Janeiro. David. No, sí, lo que dice Alejandro nos introduce de lleno en lo que aconteció en Brasil todo. Es decir, fue Río de Janeiro quien a la postre se quebró de una forma más estrepitosa, pero no más veamos la situación actual en Brasil. Es decir, se está convocando a una grevia general, a una huelga, porque el ajuste fiscal que el presidente, bueno, el presidente en ejercicio, no el democráticamente elegido, hay que dejar aquí claro eso, Michel Temer, hizo a 20 años poniendo un techo presupuestal fundamentalmente para programas de inversión social, que era lo que traía todo el gobierno de izquierda, de Lula y después de Dilma. Y ese ajuste fiscal que tiene Brasil, sin duda alguna, tiene una relación directa con lo que aconteció al proponer dos megaeventos. Entonces, Manuel y Alejandro, yo creo que Brasil, si hablamos de que Colombia fue el, esa renuncia de Colombia fue el comienzo de una nueva fase de los mundiales, los mundiales de los megaeventos, de lo que se llamaríamos después los megaeventos, yo diría que Brasil es también el parteaguas del modelo de negocios de la FIFA, es decir, del tener que reestructurar. Para mí, lo que aconteció, que ese es el tema central de este programa, lo que aconteció con la propuesta de la FIFA de proponer 48 selecciones, tiene que ver para mí con lo de Brasil. Es decir, lo podemos leer como clientelismo de la FIFA, pero, y para redondear lo de Brasil, sí considero que los cuadernos de encargos que empezaban en Colombia, en Brasil llegaron a tal nivel de imposición que en algún momento hubo un choque entre el gobierno brasilero, a través de Aldo Revelo, que era el ministro del Deporte, con la FIFA, con Jerome Walker, quien dijo en su momento, menos democracia favorece los megaeventos, porque estaba Brasil poniendo tal cantidad de trabas para la FIFA, o por lo menos no estaba desenvolviéndose de la forma como la FIFA pensaba, entonces en Brasil se decía, vamos a hacerlo de nuestro yeto, o sea, de nuestra forma. La forma brasileña es así, con pausas, no con la prisa de una nación europea, o con el gobierno japonés, y entonces esas, digamos, esas desaveniencias entre uno y otro, le dijo, hizo que Jerome Walker fuera muy, muy, muy sincero, al nivel del cinismo, decir menos democracia favorece los megaeventos. Y vean lo que está pasando hoy día, vean lo que aconteció en la Copa de las Confederaciones, no es gratuito, Manuel, que el país del fútbol, además, se hubiera gremiado en torno a un evento para protestar, ya no solamente contra la FIFA, porque hubo una serie de demandas sociales que fueron reclamadas en clave de fútbol, y para mí sí hay una variación en el tiempo. Espúcheme, David, pero es que Brasil tiene una particularidad en ese momento, Brasil tiene la particularidad política de la que usted nos hablaba ahorita, usted conoce muy bien el tema, porque usted estaba allá en Brasil en el momento, antes del Mundial, en el momento del Mundial, en el momento de la crisis política que hace un cambio de presidente, y post-Mundial, usted conoce bien la situación de Brasil, todos esos accidentes no eran consecuencia, pienso yo, y le pregunto, no son consecuencia de la realización del Mundial, lo que pasa es que Brasil se puso a hacer unos Juegos Olímpicos, que también son bastante onerosos y un movimiento grandísimo, y además, a eso hay que sumarle que ahora los 48 equipos que vamos a tener en el Mundial, no necesariamente podrían llegar a ser consecuencia de lo que sucedió a Brasil, sino más bien consecuencia de la crisis que tuvo la FIFA, donde tiene un montón de presidentes de federación en la cárcel, Fantino aquí está pagando, y este sería, digamos, el tema para entrar, hablar de estas 48 elecciones, Fantino estaría pagando aquí votos para su elección como presidente de la FIFA. Sin duda. Llévennos. Sin duda. Yo le ayudo, pero llévenme. Sin duda. Sí. Entonces, salirnos un poco de eso, porque es que la gente en Brasil, pienso yo, y le pregunto a usted que estuvo allá, se aprovechó de la realización del Mundial para, digamos, atizar más el problema social que tenía ya Brasil con anterioridad. Brevemente, para que podamos dialogar de lo del nuevo modelo de las 48. Cuando las dos propuestas, tanto el Mundial de Fútbol de Brasil 2014, como los Juegos Olímpicos de Río 2016, fueron presentados por la izquierda brasilera. Es decir, fue un proyecto de partido, pero también fue un proyecto de nación. Teníamos el Real cotizando como entre la sexta y la cuarta divisa del mundo. Eran los buenos tiempos de la nación brasilera. Era Lula saliendo en portada de la revista Time y era Brasil siendo una nación modelo que inclusive lideró procesos políticos en Sudamérica, en la región. De ahí a lo que aconteció con Dilma, digamos, hay una transición grande, sobre todo la segunda Dilma que ya fue finalmente la que a la postre fue por el Congreso revocada con el impeachment. Es decir, yo sí creo que esos buenos tiempos, además también tiene que leerse en clave de lo que aconteció con la crisis internacional. Es decir, no solamente Brasil fue el que empezó a caer casi que en barrena, sino que también debe leerse en un contexto internacional. Se podría decir que fueron los megaeventos, pero yo creo que eso es bastante atrevido porque pasaban otras cosas también en Brasil, inclusive en la región, inclusive con las izquierdas de la región. Pero yo sí creo que fue el detonante y es lo que visiblemente más se siente. Y para cerrar, en Río de Janeiro, si le preguntas a cualquier carioca en la calle, la primera cosa que va a decir es que la crisis del estado de Río de Janeiro, ¿por qué están cerradas las escuelas? ¿Por qué hay atrasos en el pago de los salarios desde junio del año pasado? ¿Por qué no hay programas de asistencia social como los había antes? Lo asocian directamente con los Juegos Olímpicos. Entre otras, porque la ciudad fue rota dos veces. Fue rota para modificarse para la Copa del Mundo. El estadio Maracaná es el mejor ejemplo. Los hinchas de Flamengo no podían ni siquiera ir a acompañar a su club porque estaba reformado para la Copa del Mundo. Lo abren después de la Copa del Mundo unos mesecitos y vuelven y lo cierran porque tiene que modificarse para los Juegos Olímpicos. Lo que pasó en el Maracaná es lo que pasó en la ciudad. La rompieron dos veces para dos megaeventos. Finalmente la disfrutaron bastante poco porque hay que ver que los cariocas ni siquiera fueron a dar los partidos si no eran extranjeros, fundamentalmente. Y en los Juegos Olímpicos tampoco había cariocas. Entonces fue unos juegos hechos para los extranjeros, para los turistas extranjeros o para los turistas de Brasil que no eran cariocas. Porque la ciudad estaba tan, digamos, tan quebrada que ni siquiera había para pagar una boleta para los Juegos. Fueron el detonante, Manuel, de acuerdo. Coincido contigo. Es muy atrevido. Alejandro, perdón. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir, ahora, como para cerrar lo que dice David, si Alemania no le hace siete a Brasil, de pronto el dolor hubiese sido más... No hubiese sido tan fuerte. Seguro, seguro. Si tuvo el problema que tuvo Brasil, si hay antecedentes históricos de otros países en cuanto a realización del Mundial, con 32 elecciones, ¿quién va a ser el Mundial con 48? Pues obviamente lo van a ser tres países. Canadá, Estados Unidos y México. Pensaríamos en términos de la logística, de la infraestructura y adicionalmente del gran poder económico que mueve especialmente el fútbol y el deporte. Hay una cosa muy importante para pensar este Mundial y es que definitivamente ya la economía del fútbol, la economía del deporte tomó ya un lugar preponderante en la economía mundial. Estamos hablando casi que es el séptimo renglón de la economía mundial, el consumo de deporte. Con unos estudiantes en la Universidad Pedagógica hacíamos un ejercicio y es cuánto consume una persona promedio en Colombia que gana arriba de cuatro millones en temas deportivos y en temas de fútbol y encontrábamos que casi el 25%. Esto se traducía, por ejemplo, en ver y comprar mayor cantidad de canales por cable, muchísimos canales, el tiempo productivo que se gasta viendo un día entero partidos interesantísimos de distintas ligas. Y adicionalmente otra cosa, las grandes marcas condicionan formas de consumo para que uno realmente crea que si usa ciertos guayos o cierta camiseta va a tener esas condiciones mágicas de aquel jugador, pues lo cual no es cierto. Entonces, en este sentido, estas grandes, digamos, la economía se futbolizó. ¿Cómo se futbolizó? Quizás la iglesia, ¿cómo se ha futbolizado? O el fútbol se volvió más bien una entidad económica. Dejó de ser fútbol para cómo... Yo creo que ambas cosas. Sí, yo creo que dejó de ser deporte, pasión, pasión por el amor. A pasión por el dinero. Realmente es un deporte. Yo ya más con la teoría de Pablo Navarro es que habla de eso, de los procesos de futbolización. Y es decir, una economía futbolizada... O como dice Fernando Carrion, la fotsbolización. La fotsbolización. De la sociedad pensando en clave del canal que transmite la Copa Libertadores y de los grandes programas deportivos más vistos, ¿no? Ahora bien, pensemos un poco si volverá a países en vías de desarrollo un mundial. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta. Porque va a ser el próximo mundial. Es en Rusia, el otro... Además, porque es que lo que usted nos dice, Alejandro, que sería entre Estados Unidos, México y... Canadá. Y Canadá. En este momento no es confirmado. Bueno, Manuel... En este momento no es confirmado. Manuel, Manuel, se reúnen los seis presidentes de las confederaciones, porque son seis confederaciones incluida, o sea, Nia. Perdón, incluida con CACAF, porque entonces uno diría que territorialmente América tendría una confederación, pero no, por la historia de Sudamérica, pues resulta que aquí hay dos. Y Jan Infantino, o sea, se reúnen los siete y ellos deciden que sea de 48. Ahora dicen que democráticamente lo van a llevar a la asamblea de la FIFA. Van a votar... Eso está amarrado. Es decir, el mundial es de 48. ¿Pero hoy México querrá hacer un mundial con Estados Unidos? La pregunta es buena porque cuando se propuso no estaba todavía elegido Donald Trump. Pero miren, una cosa y es que el fútbol... Hagamos un estadio en lugar de hacer un muro. Es que el fútbol sirve también para eso, para abrir heridas y cerrarlas. Es muy interesante porque indudablemente el fútbol tiende a unir una serie de sentimientos que en otros planos no se podrían dirimir fácilmente. Es más, pongámoslo en el momento histórico que estamos viviendo. Que las FARC proponga un equipo de fútbol cuando en otros procesos de paz pedía, por ejemplo, el M19 algunos medios de comunicación, algunas curules, algunas garantías para el desarrollo político, etc. Hoy las FARC está diciendo también quiero una ficha para montar un equipo de fútbol. Sí, realmente a veces el fútbol se mueve en unas dimensiones que no dejan de ser políticas. Sin embargo, la FIFA tiene alguna autonomía de la que se ha jactado y hace parte de ese mito FIFA y es, por ejemplo, es una frase repetidísima, no estoy diciendo nada original, de que tiene más naciones afiliadas a la FIFA que a las Naciones Unidas. Vea, querido Manuel, tenemos África pasa de cinco cupos a nueve. Ahí, evidente, Bueno, y es que África es la que más votos aporta de las que más... 44. Con CACAF pasa, o sea, Centroamérica... Centroamérica, Antillas Mayores y Menores. Y el Caribe, sí, de 36, son 36 seleccionados, pasa de 3.5, no, 4.5 a 6. Asia pasa de 5 a 8. UEFA pasa de 13 a 16 y en el eventual repechaje, UEFA queda por fuera porque son dos plazas después de asignar todas estas para subir a 46 hacen una especie de evento adicional, es que todo está bien pensado, un evento adicional pero un repechaje de dos donde no participa Europa y por supuesto va el anfitrión, tienen que garantizar el lleno por lo menos de los locales. ¿En ese caso entonces quién va a ser el anfitrión, Canadá, Estados Unidos o México? No, ya sé, lo que se filtró a los medios. Son 10 partiditos a México pero le dan la inauguración, México es especialista en hacer inauguraciones de mundiales, de hecho México Pero Estados Unidos tiene todo para hacer. pero hace la final, la final la hace Estados Unidos, México no solamente es especialista en organizar inauguraciones sino México es la selección que más ha participado en inauguraciones, entonces probablemente México jugará una nueva apertura y son como 14, son 14 para Canadá y 50 y pico porque serían 80 partidos para Estados Unidos. ¿Canadá es el peón? Para mí sí, para mí sí, para mí la tradición futbolera de México es superior a la canadiense, Canadá es fuerte en fútbol femenino, de hecho acaban de hacer un mundial femenino. Bueno, pero para... Vamos rápido, nos quedan pocos segundos, deportivamente, deportivamente, concisos, ¿sí beneficiaría 48 selecciones? Sí, totalmente, por varias razones, hay selecciones que históricamente nunca han podido llegar a un mundial y las podríamos ver. Pero si no han podido llegar ¿tendrían la jerarquía para estar? Bueno, eso es otra cosa, si llegan a las instancias finales del mundial. ¿De cuándo acá tienen que ser las más calidosas? Yo creo que todas tendrían el derecho de participar, si son parte de la FIFA tienen derecho a jugar el mundial. pensaríamos en términos de calidad del espectáculo en las instancias definitivas del mundial. A Islandia, siempre a Islandia. ¿A un mundial no van los mejores? No, yo no creo necesariamente. Entonces, no siempre fue así. Llamémoslo... No, no fue así, tampoco fue históricamente así, nunca fueron los mejores. ¿No tendrían que ir entonces los mejores? Si usted compara relativamente una nación de África con alguna clasificada de Asia, uno podría decir esta africana es mejor que esta asiática, es decir, no se pueden hacer esos cruces. Es una forma de contentarnos a todos por parte de los escalones de la FIFA. Porque las eliminatorias son regionales. Yo creo que vamos a cerrar ahí, David, una forma de contentarnos a todos en el mundo del fútbol con una relación con una realización de un mundial tan grande. Para mí deportivamente es mejor, para mí deportivamente. Les agradezco mucho a Alejandro Villanueva, David Kitian, el habernos acompañado en el día de hoy aquí en Punto Crítico. Un placer. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en una próxima edición de Punto Crítico, espacio que realiza la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios. Hasta pronto. Unidad de Comunicación Unimedios. 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 CC por Antarctica Films Argentina